Y en el Chikung lo que hacemos es conectar unos movimientos del cuerpo con esas cuatro fases de la respiración. Algunos movimientos son un poco elaborados, pero vamos a hacer algo muy sencillo simplemente para tener una idea de qué se trata. ¿Listo? Separémonos, por favor. La clave es estar totalmente enfocados, concentrados en el cuerpo, como decimos ahora. Bien, te saque todas las preocupaciones, solamente vamos a estar aquí en el cuerpo. Hoy hice un video donde decía, solo hay un lugar en el mundo donde puedo estar. ¿Vieron el video? ¿Alguien lo vio en Instagram? ¿En YouTube? ¿En TikTok? Ven solo pendejadas en TikTok. Solo hay un lugar en el mundo donde siempre puedo estar. ¿Cuál es? Aquí y en mi cuerpo. Yo me voy para... No me gusta estar enquilichado, me voy para París. Estoy allá bajo la Torre Eiffel. Estoy aquí otra vez. Otra vez aquí. Y si no me siento bien enquilichado, estoy seguro que allá a los 5 minutos tampoco se va a sentir bien. ¿Listo? Aquí. Entonces en el Shikun aprendemos a estar aquí. Aquí en este templo. Templo sagrado. Entonces voy a combinar las 4 fases de la respiración con unos movimientos corporales muy fáciles. ¿Cuáles son las 4 fases de la respiración, Francia, que llegó tarde? Está castigada. Inhala. Inhalo. Sostengo. Pausa. Retengo y exhalo. Exhalo y pausa. Entonces vamos a hacerlo pero con un movimiento muy fácil. Inhalo. Inhalo. Pausa. Exhalo. Pausa. Ahora con la otra mano. Inhalo. Pausa. Exhalo. ¿Qué tal, Juliana? Fácil. Inhalo. Pero ahora lo voy a hacer sintiendo la energía. Inhalo. Siento la energía en mi mano. Pienso que hay energía. Exhalo. Pienso que hay energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Qué siente? Se pone pesada. Algo pasa. Simplemente pensé en la energía. ¿Qué le pasa a usted? Sí, se senté como adormecía la mano. Ah, un adormecimiento. ¿Qué hormigas? ¡Hormigas! ¿Dónde están las hormigas? Es ese chi que comenzó a circular. Simplemente porque usted hizo qué? Le prestó atención y dijo, mi mano. ¿Listo? Vamos a hacerlo otra vez. Inhalo. Pausa. Me concentro en la mano. Siento la mano. Pienso que mi mano tiene energía. Y automáticamente la voy a sentir. Exhalo. Siento que la energía me baja por el brazo. La otra. Inhalo. Pienso que tengo energía en la mano y la siento. Exhalo. Fácil. Fácil. Primera ley del chikung. Donde va la mente, va la mente. Pero como a ustedes no les gustan las cosas fáciles, volven y me dicen, no, Ricardo, no tan fácil. Porque ya usted es veterano. Pero vamos a hacer un... de movimiento. Entonces, inhalo. Y me agacho. Y exhalo. Inhalo y me paro. Atención a la mano. Y exhalo. Y me agacho. Pero Jerónimo dice, no, demasiado fácil. Póngale más. Porque eso está muy fácil. Inhalo. Dos manos arriba. Siento la energía en mis manos. Y exhalo y me agacho. Pero ahora mi mente me va a decir, me limpio. Me descargo. Suelto todas las pendejadas que tengo. Inhalo. Pausa. Y exhalo y me agacho. Y suelto. Y voy a imaginar que hay una cascada de agua que sale por todo mi cuerpo y que me baña. Le vamos a agregar un toquecito de mente a esto. De imaginación. Inhalo. Siento la energía en mis manos. Me agacho y... Un chorro me limpio. Vamos a hacerlo cinco veces. Y exhalo. Me limpio. Inhalo. Ahí cinco veces. Háganlo concentrado. Mucha atención a las manos. A las manos. Solo piensa en su mano. Y ahora suelto. Deja que no se mueva. En la baña. Inhalo. Concéntrese en su mano. Solo sienta la mano. Sienta el chi en la mano. Y exhalo. Y suelto. Por la nariz. Por la nariz. Respiramos por la nariz. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y me quedo quieto. Termino el ejercicio y me quedo quieto. Con los ojos cerrados. Voy a sentir la energía en mi cuerpo. A ver qué pasa. Porque a esa energía que estoy haciendo circular por mi cuerpo le voy a poner una ñapa. La sonrisa. Para que se liberen en mi cuerpo las endorfinas. De la curación. De la relajación. De la tranquilidad. El bienestar. Bien. Y disfruto de la sensación. Bien. 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 ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Abran los ojos? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué es muy bien? ¿Qué sintió? ¿Qué le pareció en el cuerpo? Relajada. Relajada. Salió todo. ¿Salió qué? ¿Qué? ¿Se le fue para dónde? Ya no importa para dónde, pero ahí fueron. ¿Qué más nos cuenta? ¿Cómo se sintió? ¿Se siente? Como una tranquilidad. Tranquilidad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué nos cuenta? Osorio, ¿cómo se siente? Sí, es como un estado de relajación. Un estado de relajación. Pero a veces siento que me ha como vuelto la... ¿Se mareó? Sí, como si me fuera a dar un vértigo cuando... ¿Por qué se marea, Jerónimo, ya que usted es veterano aquí con esto? Mucha energía. Mucho oxígeno. Mucho. Cuando el cuerpo no está acostumbrado a ciertos movimientos y a una respiración profunda, hay un cambio de la presión de oxígeno en la sangre y en el cerebro. Y si se marean, no se preocupe. Eso pasa. Cuando usted vuelve a su... No podemos. Correcto. Porque no estamos acostumbrados. Cuando usted lo que está acostumbrado es a comer... Chicharrón. Arroz con michoela. En la República Dominicana y un día le dan champaña con caviar, pues usted se le pela la boca. Le cae mal, ¿verdad? Usted no está acostumbrado a esa vaina. Por eso a mis hijos, cuando no les gusta algo, yo les digo, burro no come bizcochito. El cerebro no está acostumbrado a tanto oxígeno, pero cuando se acostumbre a lo bueno, entonces ya no quiere comer otra cosa. ¿Sí o no? Ya los ricos no quieren comer esta vaina y que... O apanela, o limón. Jerónimo ya no come nada esa vaina, solo la gorda, la termidora. Solo la sube el azúcar. Ya no se come arroz con la bichuela.